...presentando hoy un acuerdo de gobernabilidad para dar estabilidad al Cabildo de Fuerteventura. Un acuerdo de tres fuerzas políticas, un acuerdo en el que ya vamos trabajando ya bastante tiempo, sobre todo después de que el día 22 de diciembre, como todos recordarán, pues se rompió esa mayoría en el Cabildo de Fuerteventura al no aprobarse de los presupuestos. Yo que llevo unos años en el Cabildo, ese día 22 yo creo que fue la primera vez que no se aprobaron los presupuestos en el Cabildo habiendo mayoría. Y paradójicamente hace poco, por primera vez se aprueban los presupuestos, también quiero recordar, por unanimidad en el Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, ensalzo esto por decir que cuando se nos achacaba a nosotros, sobre todo a la coalición canaria, al Partido Popular, que no apoyase un mes de presupuesto para tener presupuesto, pues si hubiese tenido tanto tiempo, hoy se han habido tantas mesas de trabajo y reuniones como han habido después, pues igual a manera que el día hubieran habido presupuestos. Pero al no haber presupuesto el día 22, nosotros precisamente fuimos los que impulsamos que hubiese presupuesto. Nosotros perfectamente que estábamos hace tiempo hablando de esta posibilidad que hoy estamos presentando aquí, podríamos perfectamente haber dicho, pues bueno, presentamos este acuerdo, lo llevamos a cabo, lo ejecutaremos cuando toque el pleno y luego haremos nuestro presupuesto. No, hemos trabajado con el grupo de gobierno, el grupo de gobierno con nosotros, y hemos hecho extensivo agradecimiento a los servicios de tesorería del Cabildo y de intervención del trabajo que han hecho, y entre todo hemos elaborado un presupuesto que está en el Cabildo de Fuerteventura, ya aprobado en el día de ayer y con el que se puede empezar a trabajar. Por lo tanto, yo creo que hemos sido responsables en su momento de todo el tema. Y hemos sido responsables por parte del Grupo Popular con el grupo de gobierno desde siempre. Hemos sido leales, hemos sido serios y siempre tendimos la mano en todo momento al grupo de gobierno. Sabemos que empezamos una situación muy complicada en Fuerteventura, en el pasado mes de marzo del año pasado, seguimos una situación complicada y nosotros en todo momento tendimos la mano para llegar a grandes acuerdos y para entre todos salir adelante y solventar esta situación. No tuvimos esa lealtad y esa mano tendida y ese intento de acuerdo por parte del grupo de gobierno que encabezaba al presidente saliente. Por lo tanto, que no nos echen la culpa a nosotros de no haber llegado a estos acuerdos. Por lo tanto, siempre tuvimos la mano tendida y nosotros reconocemos el trabajo que ha hecho este grupo de gobierno, pero en los grandes temas y en los grandes momentos no se ha contado con la oposición y parece ser, y ya lo comentará Sergio Lloré, mucho menos dentro del grupo de gobierno. Por lo tanto, nosotros lo que presentamos, como digo hoy, es un acuerdo de gubernabilidad, un acuerdo de tres fuerzas políticas que vamos a intentar trabajar al máximo para colaborar en que esta situación salga adelante en la isla de Fuerteventura, la que nos corresponde a nosotros el cabildo, la situación sanitaria, pues también tendremos que poner de nuestra parte, pero es una cuestión ya que no la podemos nosotros solucionar ni arreglar, pero intentaremos poner remedio a esta situación. Y vamos a hacer ese trabajo, como digo, con el grupo de hombres y mujeres que llevamos en cada partido porque queremos que tienen perfiles y sobre todo tienen unas ganas enormes de trabajar para sacar adelante la situación en la que se encuentra el cabildo. No decimos con ello que el grupo de gobierno que haya estado ahora no haya sido un grupo de gobierno que haya puesto ganas, que haya trabajado, no se lo discutimos, incluso nosotros en muchísimos momentos hemos tenido mucho contacto con ello, hemos intercambiado en muchísimos temas, opiniones e incluso sugerencias y demás, pero repito, en los grandes temas no hemos tenido esa colaboración por parte, sobre todo del presidente. Yo se lo decía en un pleno hace muchísimo tiempo, en política no se puede caminar solo porque corres el riesgo de quedarte solo, se lo dije una vez en un pleno y eso está grabado y por lo tanto yo creo que para sacar adelante los grandes temas y cuando hay una situación complicada en la isla del cabildo, pues hay que contar con la colaboración de todos y sacarlo adelante entre todos nosotros. Estoy convencido que por parte del Grupo Popular, por parte de Coalición Canaria y por parte de Sergio Oré, nosotros vamos a tender la mano al resto de consejeros del cabildo e intentar llegar a acuerdos entre todos porque es la mejor manera de salir de esta situación. Yo sé que los ciudadanos están desesperados mirando para nosotros, mirando para la inestabilidad del cabildo, una inestabilidad que no hemos creado nosotros, por supuesto no, ha sobrevenido, nosotros lo que venimos es a dar esa estabilidad. Que Sergio Oré sea presidente del cabildo, Lola García sea vicepresidenta primera y el que les habla vicepresidente segundo y luego el resto de consejeros, pues bueno, ya tenemos bastantes cuestiones perfiladas, pero al terminar esta rueda de prensa, pues nos volveremos a reunir para ir perfilando todo el resto de, pues como tiene que ser y es normal, el reparto de áreas y lo que llevará cada uno dentro del cabildo de Fuerteventura. Pero ya decimos, nosotros venimos a dar estabilidad, estabilidad porque lo que la gente quiere es que el cabildo funcione, que ese presupuesto importante que hemos aprobado el día de ayer puede venir muy bien al día de Fuerteventura y el trabajo que nos queda a todos los consejeros de AMF, de Coalición Canaria y Partido Popular es hacer efectivo ese presupuesto y que llegue a los ciudadanos de Fuerteventura y podamos salir de esta situación porque entendemos que hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, que las perspectivas todavía no son halagüeñas y por lo tanto nos queda a nosotros un trabajo muy, muy duro y todos somos conscientes, todos los consejeros y con el presidente a la cabeza de que creo que es un trabajo muy, muy duro en el cabildo de Fuerteventura para sacarlo adelante, pero esperamos entre todos los consejeros sacarnos entre el resto de compañeros, consejeros del cabildo y también en colaboración que es muy importante con los ayuntamientos porque es una cuestión que yo siempre también le decía al presidente del cabildo esta isla se saca adelante con coordinación, con lealtad, con seriedad y trabajando unidos entre todos porque al final la isla somos todos y por tanto es importante esa colaboración entre el grupo de gobierno entre el resto de consejeros y con los ayuntamientos A todos y a todas, hoy con este acuerdo de gobierno lo que queremos dejar claro es que no está centrado en una persona, no importan los sillones lo que importa es el trabajo en equipo ese es el primer fin que tiene este grupo de gobierno o este grupo que hemos consensuado para llegar a acuerdos al cabildo de Fuerteventura lo que importa es trabajar por la ciudadanía lo que importa es trabajar por esta isla dadas las circunstancias en las que nos encontramos recordamos la crisis que tenemos el 57% de personas paradas y eso es lo que realmente nos preocupa al grupo de coalición canaria siempre nos han asignado que si estamos peleando por sillones o que estamos montando circos desde luego que más lejos de la realidad cuando salí del pleno de febrero dije que no iba a entrar en discursos de emociones ni nada hoy, una vez que ya ha dimitido o renunciado el presidente es cuando hacemos o salgo a hablar directamente porque creo que es lo que necesita la isla de Fuerteventura necesita trabajo serio, consensuado con un equipo renovado de gente joven lo dije durante la campaña con ilusión, con ganas de trabajar que el único interés que tenemos el único interés que tenemos es trabajar por esta isla a la que amamos, a la que queremos a la que hemos crecido tenemos nuestros hijos y nuestros familiares aquí y sabemos los problemas que tienen la conocemos perfectamente y eso es lo que vamos a aportar desde este grupo contando con Sergio Lloret como decía, como presidente aquí no valen rencores no valen odios porque así no se gobierna aquí hay que pensar ahora en lo más importante y es solucionar los problemas que tienen muchas familias en la isla es decir, esos egos personales y esos protagonismos y personalismos los dejamos para hoy bueno, un pacto de gobierno para la primera institución insular a estas alturas de legislatura entendemos que desde luego no es lo deseable para ninguna formación política pero mucho menos para Fuerteventura y para su gente porque lo lógico lo normal y yo creo que en el interés general es que estos pactos se suscriban al principio de la legislatura y que duren toda la legislatura las reglas del juego democrático permiten establecer las alianzas libremente que cada partido cada formación opte en su momento y bueno, cuando se generan inestabilidades sobre todo para quienes es malo para la isla y para su gente yo hoy de luego no voy no quiero entrar digamos en estar ni desenterrando ni escarbando en las diferencias que han podido generar esta situación lo único que voy a decir que tanto el compañero Marcelino Cerdeña como yo creo que hemos sido respetuosos con la situación que se ha generado hemos estado callados todo este tiempo apenas hemos indicado las diferencias que se dieron que bueno sí que las había en el sentido en la gestión de los grupos de gobierno yo creo que es fundamental la coordinación del mismo que sea verdaderamente un equipo da igual quien esté a la cabeza del equipo lo fundamental es el trabajo coordinado del grupo de gobierno coordinado transparente constante y que desde luego no se genere ningún tipo de dudas en los senos de los grupos de gobierno porque al final terminan saltando las diferencias y esa va a ser una de las principales porque bueno lo hemos abordado en las distintas reuniones previas a la materialización de este acuerdo que van a caracterizar el nuevo grupo de gobierno del Cabildo Fuerteventura entre Coalición Canaria el Partido Popular y asambleas municipales de Fuerteventura es un trabajo sólido conjunto transparente entre las distintas formaciones por el bien de nuestra isla porque los tiempos no son fáciles nos quedan años difíciles insisto lo deseable no es que estemos a mitad de legislatura anunciando un cambio en el Cabildo Fuerteventura y un nuevo pacto de gobierno para poder dar estabilidad a la situación que se ha generado Marcelino y yo estuvimos trabajando en el grupo de gobierno con todas nuestras fuerzas en sacar adelante la gestión de las áreas que teníamos delegadas y en este tiempo bueno nosotros no nos fuimos a nosotros nos cesó el presidente que ayer renunciaba a la presidencia y aceptamos las circunstancias no hemos puesto ningún tipo de dificultad que se conformara otra mayoría o que se restableciera la de la estabilidad del Cabildo una institución lógicamente tiene que tener una mayoría suficiente para sacar las cosas adelante Claudio ha hablado de la situación del presupuesto por supuesto que es una muy mala noticia que el presupuesto de Fuerteventura en lugar de haberse aprobado en diciembre se aprobara ayer pues dos meses después el propio grupo de gobierno decía que las diferencias eran mínimas y precisamente eso le decíamos en el pleno pues si hubiese tenido una voluntad de querer escuchar bueno primero a tus socios de gobierno que en algunas cosas realmente se volvían a incorporar porque se vio que realmente es necesaria para mantener el funcionamiento de áreas esenciales del Cabildo e incluso a todos los miembros de la corporación porque el presupuesto de una isla no debe ser exclusivo y así lo entendemos del grupo de gobierno hay que hacerlo extensivo a la corporación y si apenas las diferencias están en un 2% hubiese sido si se hubiese querido tener una actitud de diálogo y de tender puentes y llegar a acuerdos seguramente hubiese sido bastante fácil que la isla hubiese tenido presupuestos desde diciembre del año pasado pero bueno cada cual gobierna como considera y toma sus decisiones eso afortunadamente no ha habido ninguna dificultad a pesar de estar en un gobierno en minoría desde la oposición que también hemos asumido como lo dijimos desde el primer momento nos tocaba estar en la oposición la asumíamos con responsabilidad y con seriedad y ni coalición canaria ni el partido popular ni asambleas municipales de Fuerteventura hemos sido ningún obstáculo para que la isla tenga y de esa yo creo que es una buena noticia que sin incluso todavía entrar el nuevo gobierno que cuanto antes tenga ya unos presupuestos aprobados porque pasa el tiempo y los presupuestos lo importante no es aprobarlos sino lo importante es materializarlos y que esos recursos económicos estén a disposición de las vecinas y vecinos de Fuerteventura bien como bien han dicho los compañeros la situación que se ha generado de inestabilidad evidentemente es insostenible en una administración el grupo socialista con el presidente saliente al frente ha tenido tiempo para restablecer la mayoría si era posible bueno no ha sido posible y estas tres fuerzas que hoy nos presentamos coalición canaria partido popular y asambleas municipales de Fuerteventura hemos llegado a un acuerdo primero desde luego para dar estabilidad a la institución una mayoría suficiente incluso con 13 miembros en lugar de 12 como la anterior que va a dar la necesaria estabilidad al Cabildo y eso desde luego no va a quitar que sigamos tendiendo puentes con los grupos de la oposición sobre todo en aquellos aspectos que sean trascendentales para nuestra isla porque en las instituciones unas veces están unos grupos políticos al frente otras están otros y hay cosas que son largas en el tiempo que también tendremos que afrontarla y esas gestiones cuanto más unanimidad consigamos más garantías vamos a tener de que perduren en el tiempo y sirvan para resolver los problemas de nuestra gente Lola lo decía la prioridad de nuestro gobierno va a ser trabajar incansablemente para tratar de resolver todo aquello que esté en nuestras manos de los problemas de las vecinas y vecinos de Fuerteventura y no puede ser de otra forma como bien decía Claudio que es con un trabajo coordinado no solo desde la institución insular el grupo de gobierno la corporación al completo sino por supuesto también con el resto de con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla con asociaciones colectivos y tratar siempre de llegar a los mejores acuerdos posibles aunque en ocasiones no sean ni los que defendamos cada una de las fuerzas políticas que conformamos el pacto porque en política yo creo que hay que saber escuchar a todos y también saber ceder cuando es necesario para propiciar acuerdos y que las cosas salgan adelante que es lo fundamental en los próximos días seguirán perfilando los aspectos esenciales del gobierno y sobre todo lo que es importante el programa de gobierno y sobre todo la forma en la que vamos a gestionar el gobierno de la isla es así que está sólida está clara que va a estar fundamentada fundamentalmente en la coordinación y en la transparencia entre las fuerzas políticas y en los 13 consejeros que vamos a formar parte del nuevo grupo de gobierno yo creo que eso va a ser lo más importante y en los 13 consejeros